Insiste River con Pavone en el área esperan Funes Moria de Alberto Román Y también Caruso centro de Pavone Arriba Román ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Adalberto Román en el último suspiro! ¡Se le va y cabeció River River! ¡River empata! Ahora Banfield 2 ¡River 2! A los 42 minutos del segundo tiempo El paraguayo Adalberto Román El autor del gol Se iba muy atrás Banfield Viene el centro Y es un cabezazo espléndido Abajo La pelota pica y se mete No llegaba Bolonia El empate de River En el final del partido ¡Gol! 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 ¡Gol!